¡Ya! ¡Ya vos! ¿Quién más falta? Bueno, ahí... ¡Sí! 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 ¡Gracias! 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 Oye, entonces el próximo año sigue creciendo, se hace otra pero el que tenga foto hágamela llegar porque Sé que hay fotos mucho más antiguas, hay unas de Miguelito construyendo calpón, pero todavía no las encuentro. Así que hagan girar fotos y el próximo año lo ponemos más grande y con videos también. Sí hay videos de las fiestas de Pascua, hay unos que hoy día están con el pelo blanco y en ese momento están vallos, colorines. Ya, pues esa es la invitación, para que todos los años tengamos un video de esto. ¿Les parece? ¿Quieren verlo de nuevo? ¿Quieren ver alguna foto? No sé, porque son más antiguas. ¿Se puede parar alguna? No sé, no sé, no sé. No sé, no sé. No sé, no sé. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias.